hola hola qué tal chicas cómo están cómo la están pasando en este día espero que estén pasando realmente genial les doy la bienvenida a mi canal beauty fashion que es un canal que tiene el objetivo de ofrecerte ideas de loops para que tú puedas hacer hermosas combinaciones modernas con tus prendas y con tus accesorios en esta ocasión quiero compartir unos maravillosos outfits a modo de ejemplo para que tú veas o te inspires de cómo puedes hacer combinaciones del color blanco y negro esta combinación que nunca falla que es atemporal y que por supuesto combina dos colores que son de fondo armario porque todos tenemos que tener prendas en estos dos colores para a partir de ellos poder crear diferentes combinaciones así que creando outfit blanco y negro nunca te vas a equivocar es una combinación exitosa como te digo es atemporal también se puede llevar en diferentes climas así que aquí te voy a dejar diferentes ideas para que tú te inspires a ver cómo puedes combinar estos colores o para que digamos te inspires a comprar más ropas en estos colores puede ser una falda negra un pantalón negro o viceversa una blusa color negro una blusa blanca así que ahora vamos a ver diferentes ideas ideas realmente maravillosas que nos ofrecen estas influencers de la moda para que tú puedas ver cómo puedes combinar estos colores contrastantes que la verdad es que a mí me encanta no me deja de sorprender ver estas hermosas combinaciones de outfit yo me despido y nos estaremos viendo prontito chau chau y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.